Con un intento de deshacerse de los desechos de su jardín, usted se enteró de que no pueden ir en la basura. No teman, ciudadanos del condado de Ramsey, hay un lugar para ustedes, siete para ser exactos. Estos puntos de recolección de desechos de jardín aceptan sus hojas, restos de césped y otras plantas en forma gratuita. Con su tarjeta de identificación fotográfica, usted tendrá acceso exclusivo a algunas de las mejores ubicaciones de desechos de jardín de Minnesota. ¡Pero eso no es todo! También puede llevarse materiales para su césped. Así es, mantillo y abono gratis para todos. Pero apresúrese, no va a durar por mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!